... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Vení que somos los otros! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Qué haces Rodolfo? ¡Qué gusto! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos de pasada para Carlos Paz! ¡Venimos de Capilla del Monte! ¡Claro! ¡Vamos a pasar de allá! ¡Vamos a Carlos Paz! ¡Qué lindo! ¡Estamos paseando hoy! ¡Vamos a pasar a tomar unos mates! ¿Dónde vas muñeca? ¡Venimos por rastrojeros 48 horas! ¡Oh, pero un montón! Estuve viendo la foto ahí de la... ¿Cuántos éramos? ¿Casi 40? 40, 40. ¿En serio? Un amigo que tengo que era presidente de la empresa de la fábrica de aviones con el gobierno anterior. De FADEA. Ante el cambio de ministro último, ¿no? Me contó que habían hecho una ya... ¡Claro! ¡Ah! Hace unos años. ¡Claro! Nosotros es el cuarto encuentro que hacemos. ¡Claro! ¡Estás muy grandota! ¡Capá que ni están! Bueno, pasamos y si no, seguimos de largo. Si total, la salida es... ¡Sí, sí!